...síntesis rápida sobre las plantas que constituyen la segunda parte de la lección de esta mañana. Lo que hemos dicho del árbol tiene una consistencia mitológica con mayor contenido y sobre todo con más espiritual contenido. En cambio, las plantas fueron descubiertas por el hombre como hierofanías o como cratofanías, mejor, manifestaciones del poder en cuanto son medicinales. El hombre llegó, por tanto, al descubrimiento de la planta como manifestación de divinidad a través de las virtudes de las plantas. Recordemos que estas virtudes las conocemos todavía hoy. Plantas estimulantes, plantas anestesiantes, plantas, etc. ¿No? Tienen virtudes las plantas. A través de las virtudes de las plantas, el hombre llegó al reconocimiento de un ser especial en presencia de las plantas. El hombre sabe cómo hay que cortar las plantas, dónde hay que guardarlas, cómo hay que ponerlas y qué virtudes tienen cada una de ellas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el hombre sabe que las plantas no solamente tienen virtudes por su ingestión, por la infusión y bebida de su caldo, sino por su contacto. Está el mundo lleno de plantas a cuyo contacto crecen los héroes, por ejemplo. Hay plantas que, disciplinándose con ellas, uno adquiere fuerzas. Hay plantas que devuelven la salud, plantas que sacan las flechas, plantas que quitan y matan el veneno. Todavía hoy en Europa hay árboles que curan ciertas enfermedades, incluso traumáticas, como es, por ejemplo, la hernia. Pasando un niño herniado por entre dos ramas de un árbol cruzadas, la hernia se cura. Un niño asmático, pasándolo por un tilo, también se cura. Todavía hoy se practica esto. O sea que hay mucha gente que lo cree, no sé con qué efectos visibles, pero sí se cree. Está lleno el día de ejemplos de plantas que curan, por ejemplo. En los campos de batalla en que han caído muchos héroes, brotan rosales y agadanzos, tocados los cuales crecen nuevos héroes. De la sangre de Atis, brotaron violetas, y de la sangre de Adonis, las rosas y las anémonas, mientras otros jóvenes dioses agonizaban. El cuerpo de Osiris crece del trigo y de la planta del mat, así como toda clase de hierbas. La muerte de estos dioses repite, en cierto modo, el acto cosmogónico de la creación, y al morir un dios, lo que hace es volver a crear. Y por esto nacen plantas que tienen contacto y relación con los dioses. Por otra parte, no solamente las plantas curan, o sacan flechas, o quitan venenos, sino que además tienen relación directa con los hombres. Una vida humana tronchada antes de tiempo, hace que el cadáver del muerto dé siempre plantas. Un héroe, por tanto, o un joven que ha sido matado alevosamente, como se ha quedado con la vida en el cuerpo, este cuerpo enterrado prolonga la vida que quedó en el cuerpo y no pudo expandirse, la prolonga a través de unas plantas. Aquí ejemplos corren en toda Europa y los cuentos del mundo entero están diciendo lo mismo. Siete hermanos mataron a su hermana para devorarla. Esta leyenda es antigua, dio origen a la leyenda de los hijos de Jacob. Once hermanos pretenden matar al hermano pequeño, a José, ¿se acuerdan? Luego es deportado a Egipto. Siete hermanos matan a su hermana para devorarla. El más pequeño de los hermanos, y más compasivo, no quiso comer la parte del cuerpo de su hermana que le había correspondido. Y lo enterró, ya que el niño pequeño, en vez de comer el trozo de su hermana que le tocaba, lo enterró. Algún tiempo después, brotó de aquel lugar un bambú bellísimo. Un hombre que pasaba por allí, vio el arbusto y quiso cortarlo para hacer un violín. Pero cuando lo golpeó con el hacha, oyó una voz que gritaba, Detente, no cortes tan arriba, corta más abajo. Dio entonces un hachazo al árbol, al bambú, cerca de la raíz, y oyó de nuevo la voz, Detente, no cortes tan abajo, corta más arriba. Por último, y después hubo dejado oír dos veces más, el bambú cayó bajo el hacha. El hombre se hizo con él un violín que tenía un sonido maravilloso, porque la muchacha estaba en su interior. Y aquí la relación, la muchacha que sobrevive en la planta y en el violín. Un día la muchacha salió del violín, era tan hermosa que se convirtió en la esposa del músico. A sus hermanos nos tragó la tierra. Y aquí una breve leyenda hermosa, pero digo que los campos de Europa y de América están llenos de leyendas de este tipo. La vida humana, tronchada injustamente, se prolonga a través de un árbol o de una planta. Evidentemente que el hombre primitivo sabía que enterrando un animal o un hombre brotaban plantas. Es lógico. Por ejemplo, juncos, cañas, bambúes, árboles incluso. Eso demuestra que el hombre relaciona la vida de las plantas con la propia vida. El hombre da a luz las plantas. Y por otra parte, las plantas alargan la vida del hombre, como hemos dicho, porque le curan por la infusión, etc. Como síntesis de todo lo que hemos dicho de árboles y plantas, se debe recoger siempre una idea muy curiosa. Y es que los hijos de los dioses, los héroes, son alimentados por plantas. Rómulo y Remo, por ejemplo, fueron arrojados por su madre en un matorral. No en la arena, en un matorral. La mata, la planta, da fuerza y vida a aquellos muchachos. El contacto de Edipo, por ejemplo, con el bosque, le da vida y fuerza. No tengo para qué decir que esto es recogido en una leyenda que conocemos todos, y es la de que los hombres recién nacidos, si van para grandes, son puestos sobre ramas de árboles o sobre heno recién cortado. Como el dios Jesús, que fue recostado en un pesebre con él. Esto quiere decir sencillamente que venía para grande. Nada más, en la paja de la gruta de Belén, no es que había paja allí, no. Es que el evangelista está diciendo, recogiendo una, en síntesis, una leyenda, que dice que cuando un héroe aparece en la tierra, éste no puede ser recostado en una cuna normal, sino que ha de serlo sobre ramas de árboles o sobre vegetal, sobre pajas. Esto es lo que se hace con Jesús. Después de un ejemplo son muchos más lo que se podrían decir. Digo que todo esto lo podríamos resumir en el famoso mayo, que tiene tan buena literatura en España y que es típico del mundo entero. El mayo es un árbol que viene del bosque a la ciudad. Más o menos la síntesis de los cuentos del mayo, es buena época para recordarlo, ¿verdad? Se resumen así. Unos jóvenes, muchachos masculinos, unos jóvenes pueden ser en la pubertad 15, 16 años, o son los futuros quintos del año que viene, 20 años, por tanto, van al bosque al principio de mayo en general y cortan un árbol, lo descuartizan, le quitan las ramas, lo pelan y lo traen a la ciudad y lo sientan, lo siembran en la plaza de la ciudad. En la cima, en la punta del tronco del árbol, se ponen premios, es una cucaña. Se ponen premios de forma que el que llegue arriba el primero se lleva la cucaña. Esto se puede poner muy difícil porque hay países, el nuestro, por ejemplo, donde el tronco del árbol bien pelado y con los premios arriba se enjabona encima y hay que superarlo y encaramarse patinando para abajo. El que lo hace más rápidamente es el que se lleva el premio. El premio puede estar en la punta del árbol o puede estar abajo y se reparte después al triunfador, pero en general el premio no es un premio ajeno al árbol, sino que el que triunfa coge el árbol, lo rompe y lo quema. Quemado el árbol, su ceniza se reparte por los campos y da fertilidad, el árbol de vida. Y el que ha llevado el premio, o sea, el que lo ha quemado, es el rey de mayo, de forma que tiene derecho a llevarse la muchacha casadera del pueblo o de la ciudad, que es la reina. Este rey y esta reina o dominan el día entero de la fiesta, a veces toda la primavera y a veces lo son por un año, reina por un año. Esto es una relación del árbol mayo con la vegetación, evidentemente. La primavera estalla en primavera, en mayo, para ser breves, y esto se simboliza, se abrevia en un árbol, árbol que se quema para fecundar los campos y árbol que además da la fertilidad, puesto que el triunfador es un joven y inmediatamente tiene derecho a ser rey con la reina, tanto si se casan como no, que es la joven del pueblo o la mejor muchacha del pueblo, con lo cual el árbol pasa a ser fértil en el territorio humano. Lo del mayo, además, tiene mucha importancia porque como Eliade se dedicó una temporada a recoger leyendas de árboles, cuando tenía el prulito del árbol, se encontró con cosas curiosísimas que Fraser, Fraser es el del ramo de oro, no había llegado a sintetizar bien. Dice Eliade, la leyenda de la fertilidad en relación con la vegetación, con el árbol, es tan densa y tan importante que no solamente da lugar al rito, al mito y al rito del árbol mayo en mayo en Europa entera, sino que es que además da lugar a toda clase de ritos. Por ejemplo, en primavera también y en ciertas regiones como es Cataluña, se queman árboles en la noche de San Juan. En Perpiñán, por ejemplo, son famosas las quemas de la noche de San Juan. Es todavía un rito de primavera. Quemar un árbol no es evidentemente para calentar la ciudad, que en junio no hace ninguna falta, sino que sencillamente para quemar el árbol cuya ceniza se reparte o no, pero debe repartirse por los campos para darles fertilidad. Es recoger la primavera, condensarla en la ceniza y repartir la ceniza. Por tanto, los ritos de la noche de San Juan, las hogueras de San Juan, son hogueras rituales también de primavera. Responden al mayo, que se tiene en mayo, que es el árbol quemado. Pero hay más todavía. Debemos recordar que para los romanos, por tanto, hasta hace dos días, el calendario tenía solamente 10 meses y empezaba en marzo. Eso lo sabemos todos, ¿no? A veces no nos fijamos que el calendario tiene los últimos meses, que son números, ¿no? Bueno, septiembre, y septiembre no es el mes 7, es el mes 9, porque los romanos añadieron antes, después, dos meses antes de marzo. Si marzo es el primer mes, septiembre es el mes 7, october es el mes 8, november es el mes 9, y degenver es el mes 10. Pero si ponemos antes de marzo, enero y febrero, ya noviembre es el que hace 11 y diciembre es el que hace 12. Y se llama el mes 10, es el que hace 12, ¿no? De quembre. El mes 9, november, es el que hace 11. Funciona mal. Pero es una importancia, porque si quita los dos primeros meses, resulta que se une el principio del año con la primavera. Desde abril es marzo, es igual, los meses no tienen importancia. El año comenzaba en marzo, digamos, con la primavera. Y esto es el calendario evidentemente antiguo. Como la creación estalló en primavera, lógicamente, entonces el principio del año coincide con la creación y es en primavera. Cuando se añade en dos meses delante, entonces queda la primavera mucho más allá y el principio del año mucho más acá. Con lo que sucede que los árboles que se queman la noche de Navidad, fin de año, o principio de año, que es lo mismo, son ritos de primavera. Ya lo sabíamos con Mitra. Recuerdan que Mitra es la religión del sol. Ya nos dice que el sol muere, bueno, es que en realidad va muriendo hasta el día 21 de diciembre, el solsticio de diciembre. Y el 22 ya empieza el sol a renacer, ya crece el sol. En el momento en que el sol muere, entre el día que muere y el día que empieza a crecer, se hacen los ritos de Mitra, en las cuevas de Mitra. O sea, la noche de Navidad, cuando la bautizaron los cristianos. El día de Navidad nace el sol, Jesucristo. Bueno, pues este día, que coincidía con el principio del crecimiento del sol, era el principio del crecimiento de la primavera, también se quemaban árboles que no son para calefacción, sino que el rito de quemar árboles la noche de Navidad es sencillo. Las hogueras de Navidad, o las de San Antón, que también tienen hogueras, son ritos de primavera. Todo lo que sean, por tanto, árboles quemados, son fiestas, mitologías del árbol, son fiestas de la vida o de la vegetación, del estallido de la primavera, y son fiestas de la fertilidad humana, el rey y la reina en las fiestas de mayo. Y de hecho, como hemos dicho, Cristo es el que fecundó de divinidad la vida humana. Por esto, la noche de Navidad es, en realidad, una noche de primavera. Con ello, creo que hemos dicho todo lo importante de las plantas y los árboles. Otro detalle, el que nos faltaba, es que Elíade reunió tantas cosas aquí. Es que no solamente Navidad, Mayo y la noche de San Juan son quemas de árboles en primavera, sino que incluso el carnaval es una fiesta de primavera. Esto se acerca más. Suele ser en marzo, principios de abril, principios de marzo es igual. El carnaval es el entierro del muerto. El entierro de la sardina, por ejemplo, que están pagando, ¿no? El entierro del muerto, que significa que el año muerto se entierra para que de sus cenizas o del trozo del año que se corrompe debajo tierra nazcan las plantas nuevas. El carnaval, aunque coincide con la preparación de la cuaresma para los cristianos, son fiestas saturnales, las fiestas más antiguas, que son unos ritos de primavera. Que consisten en enterrar el muerto. Y dice Elíade que no hay que confundirse, porque, claro, ¿cómo puede ser que esté en relación con la primavera que se ha estallido de vida una fiesta de muertos? No hay que equivocarse. Así es. Porque justamente la primavera es un mundo que renace sobre un mundo muerto, que es el del otoño. Como el mayo, el mayo, el árbol, se quema para que sus cenizas muertas den vida nueva. Por tanto, el entierro del muerto, el carnaval, es una fiesta de primavera, porque de este muerto nacerá la primavera que estamos esperando. Como ven, en realidad, el calendario está sembrado de árboles, y de árboles de primavera y de fecundidad. Yo creo que lo hemos dicho todo. Lo importante es retener otra vez lo que he dicho antes, retener que lo que hemos dicho no es lo que se debe decir, sino que es mucho más grande la mitología que late y palpita detrás de lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho se debe a que como no entendemos ya estas mitologías, hemos de usar muchas palabras, desgraciadamente, para explicarlas. Al hombre primitivo le eran evidentes, vivía de los árboles, sabía que las plantas curan, sabía que debajo de las plantas puede haber un muerto, y sabía que los hombres lisiados, contra hechos o en permiso se curan con las plantas, o bebiendo jugo de plantas, o tocando las plantas, o haciéndose hermano de las plantas. En realidad, otra visión de que los dioses y la fuerza de la vida pasa, igual que por los árboles, por las plantas. ¿Quieren que dialoguemos cinco minutos que nos quedan? Entonces, Alejandro creo que va a hablar, ¿verdad? Para terminar, como será el final de cursos, es dentro de 15 días, la última lección, como recuerdan, haremos la fiesta de mayo, y Alejandro, les dirá el programa que tenemos. Gracias.